Erika Buenfil habla de su romance y citas del pasado con Luis Miguel. La actriz asegura que pasar un día con el cantante es como una película. La mexicana dice que, aunque no fue nada serio, bromeó un poco pues asegura que, si saliera en la exitosa serie del cantante, sería en el último capítulo de la segunda temporada. En la vida sentimental de Luis Miguel varias mujeres han sido protagonistas, una de ellas Erika Buenfil. A un tiempo de la cercanía que guardó con el sol, la actriz abrió su corazón para rememorar algunos detalles de cómo transcurrió ese instante, del que simplemente conserva los más gratos recuerdos, como las constantes reuniones entre amigos. A la par, confesó que desconoce si será incluido su personaje en la historia televisiva del cantante. Buenfil dio detalles concretos de los años en que convivió con la estrella, evocando con emoción la atmósfera de aquellas mágicas veladas a su lado. Es una experiencia muy bonita, fue hace muchos años, en el 2002, 2003, por esas fechas. Es un hombre fascinante, es muy guapo, estaba en su mejor momento cuando te invita a pasar un día con él o con amigos, es como una película porque todo es perfecto, desde la música, el lugar, lo que comes, la gente que lo rodea, el mismo. Es un videoclip, nos daba la madrugada bien padre, y sigues platicando y vas de lugar en lugar, entonces si fueron momentos muy bonitos, más que la verdad. La estrella de telenovelas resaltó que por aquellos años tanto ella como Luis Miguel lucían muy bien, pues ambos estaban en una edad muy padre. Durante su charla, también dijo como olía el intérprete de cuando calienta el sol. Es fascinante, es un hombre muy divertido pero sí, huele bien, afirmó Buenfil, quien en otros momentos ha tratado de mantenerse reservada al hablar de este tema. Pues es una experiencia muy linda, hace muchos años en el 2002, 2003, por esas fechas, es un hombre fascinante, es muy guapo, estaba en su mejor momento, yo decía y hacía una comparación, que él cada día cuando te invita a pasar un día con él, o con amigos o un día, es como una película porque todo es perfecto. Gracias por visitar tu canal Queimar Mix, saludos.